Hola que tal, para los que no saben, yo soy Vic Delgado, bienvenidos sean todos a un nuevo video, dale Primero que nada quiero pedirles perdón que les hable de esto y de esta forma Pero desde hace un tiempo para acá he querido hacer este video porque Personas que conozco y personas que me han seguido en la música Y hasta probablemente tú, me han dicho que no están conformes con su vida Que se sienten solas, que no saben como escapar de sus problemas No les voy a decir que todo está bien, que sean felices y vivan como si nada, ignorando todo Yo sé que es difícil, más de una vez me cae fuerte, yo también tengo mis problemas y tienes malos Pero eso, eso es lo que nos hace humanos, la tristeza, la felicidad, el odio, el amor El saber que estamos vivos, el que sentimos Yo sé que probablemente tú tienes tus sentimientos y tus sueños un poco ocultos Miedo a que alguien venga, dañe tus sentimientos o no puedas cumplir tus sueños Quizás también a veces piensas que probablemente ya es demasiado tarde para cumplir lo que quieres Que ya no se puede dar lo que tú deseas Que ya no hay chance Estás equivocado Tú eliges la vida que quieres vivir, no tus padres No con los que te la pasan, no donde vives No existe el sistema de nadie, solamente tú Nunca es tarde, nunca nada está perdido Si no puedes correr, camina Si no puedes caminar, gatea Si no puedes gatear, arrastrate Pero nunca dejes de ir hacia adelante Te prometo que cada vez que te levantes vas a ser mucho más fuerte que el anterior Porque cuando empiezas a progresar y avanzar No se puede empeorar, solo mejorar O sea, no tienes nada que perder O quieres ser uno más Quieres ser uno más de las personas que no hicieron lo que querían por él ¿Qué dirán? Que no caminas por el miedo a que los perros ladren Chicas que se mueren desnutridas por la publicidad que eran grandes empresas Las publicidades, las películas, los videoclips, la moda Nada de eso es real ¿Sabes que es real? Tú Si te miran raro es porque probablemente estás haciendo lo que a ti te gusta Lo que nadie más se animó a hacer Cantar, bailar, desfilar, modelar, ser un productor de música Ser lo que quieras ser Por eso siempre te van a criticar Por eso siempre las personas van a tener algo que decir de ti Pero quieres que les diga otra cosa Es tu vida, son tus sueños, son tus metas, son tus talentos No los de ellos Son tus derrotas y tus triunfos Y no te compares jamás con otra persona Es estúpido compararte con otra persona No somos objeto Tú no eres cuánto dinero tienes en tu billetera Tampoco eres tu aspecto físico Cada uno de nosotros somos una persona única Y no somos conscientes de lo que realmente podemos lograr Ser realista te dicen realista Las personas que realmente marcaron la historia nunca fueron realistas Nunca te importó él, ¿qué dirán? Las personas que superaron expectativas nunca se rindieron Las personas que marcaron la historia jamás se rindieron Jamás se concentraron tampoco en él ¿Qué dirán? Todos empezaron desde abajo, así como tú mismo Ahora mismo No te deprimas, más bien Levántate, ponte a caminar, sal, haz ejercicio Trata de superarte cada día más Ponte las pilas, güey Nadie se va a poner a hacer las cosas que tú quieres por ti Si te lo puedes imaginar, puedes cumplirlo Dibújalo en tu mente y plásmalo Verás como poco a poco se va dando No, dejes que te manipulen No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer Tú eres capaz, tú tienes tus límites Nadie más te va a decir No puedes hacerlo, no lo vas a cumplir Por favor, eres dueño de tus decisiones Claro, solo que encerrado a alguien en cuatro paredes Obviamente se deprime Una de las cosas que más importan en esta vida son Las decisiones, las ideas y las cosas que tú haces Jamás en la vida tengas miedo de no lograrlo Más bien tenés miedo de nunca haberlo intentado Y sé muy bien que es muy feo que hablen de uno Pero hay algo mucho peor Y es que no hay Quizás estés demasiado deprimido Pero motívate por cada cosa que te dicen que no puedes lograr Anímate, probablemente tú mismo o tú misma Seas el representante o la representante De lo que tú deseas hacer De tu país dentro de un par de meses Años Nadie lo sabe, solo tú Y eso depende del esfuerzo que tú le pongas Y el mérito a lo que deseas hacer Y si tu caso es que probablemente te sientas deprimido Porque un ser tuyo querido partió No está malo como crees Ya ella o él está en un lugar mejor Reservale un pedacito de tu corazón a esas personas Pero jamás, nunca la olvides Quiero que te levantes de esa silla y comiences a avanzar Bueno, empezar es lo más difícil Pero tú, buscas tus señales Desde tu punto de vista Puedes ir sacando tus hipótesis y decisiones Para que luego, poco a poco Vayan comenzando el ascenso Al cumplimiento de cada uno de los sueños que tienes Y nunca piense que estás solo o que estás sola Porque allá arriba siempre hay el que está pendiente de ti Te está acompañando y protegiendo Aunque a veces no te des cuenta Nunca te rindas Y sé que es muy duro luchar Pero es mucho más duro que quedarse sentado Viendo cómo pasa la vida Si te encontraste este video es por algo No por casualidad Las casualidades no existen en la vida Bueno, perdón por no hacerlo reír en este video Pero quería decirles esto Espero que les haya gustado Yo soy Vic de Grau Hasta la próxima No por casualidad no existen en el video